Saludos con tu amigo Jesús. Recordemos que recalcamos, sacamos en la paboba, estandar con tus manos, decínamen, y como yo, en el mismo momento. Al finalizar la primera reunión de los niños, podrán acercarse a tu lugar, a tu familia, a tu ser, y que estén preparados para recibir. Por favor, le vamos a tener el respeto y el silencio en este momento tan especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!